Prensa colombiana aplaudió el buen partido de Perú contra Chile. Analizaron las mejoras del equipo de Fossati en la Copa América. Así empezamos con una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral. Te damos la bienvenida. Se reveló que le dijo Ricardo Gareca a Jorge Fossati tras el Perú vs Chile por la Copa América. Las cámaras captaron el preciso momento en el que el DT de Chile, Ricardo Gareca, le dirige unas palabras al estratega de la bicolor, Jorge Fossati. ¿Qué le dijo? La selección peruana hizo su debut oficial ante Chile y rescató un importante empate en el partido valido por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024. El próximo desafío de la bicolor será ante Canadá este martes 25 de junio, por lo que el plantel deberá seguir plenamente enfocado para seguir invicto en el certamen. Esta nueva edición del Clásico del Pacífico también tuvo el anhelado reencuentro entre dos experimentados técnicos sudamericanos, Ricardo Gareca y Jorge Fossati. En tal sentido, las cámaras de televisión siguieron muy de cerca a ambos entrenadores, pues se volvieron a saludar al término del partido. ¿Qué le dijo Ricardo Gareca a Jorge Fossati tras el Perú vs Chile por Copa América 2024? Según el video de América TV, se puede observar que Gareca y Fossati no dudaron en darse un fraternal abrazo luego del resultado final, 0-0, del encuentro por la Copa América 2024. Además, logró apreciarse las palabras de felicitación dirigidas del Tigre hacia el Nonno. Muy bien, muy bien, expresó el actual estratega de La Roja. Por su parte, el estratega Charrua respondió el sincero mensaje del ex técnico de Vélez Sarsfield. De igual manera, decidió acercarse a la zona técnica de Chile para despedirse cordialmente del comando técnico. Cabe resaltar que los técnicos de Chile y Perú también compartieron un emotivo saludo previo a que se empezaran a entonar los himnos nacionales de cada país. Esta vez, Jorge Fossati fue al encuentro del técnico argentino y no dudó en ponerle su mano al hombro para luego sostener una breve conversación. Ricardo Gareca no pudo vencer a Perú con la selección de Chile y se conformó con un amargo empate en la fecha 1 de la Copa América 2024. Asimismo, el exentrenador de la selección peruana expresó sus sensaciones luego del partido e indicó que su equipo fue quien propuso de principio a fin, mientras que la bicolor buscó más la fricción. Un partido muy disputado, de mucha fricción. Por lo menos de parte nuestra no pudimos silbanar muchas jugadas. Nos costó. Perú hizo un buen trabajo en presión. Además hubo algunas imprecisiones. En definitiva, es merecido el empate por lo que hicieron ambos equipos, dijo. En la conferencia de prensa, el Tigre Gareca consideró que tanto Perú y Chile no se sacaron muchas ventajas. Las más claras las pudimos haber tenido nosotros, pero más allá de eso fue muy parejo el partido, indicó. Para Gareca, la selección peruana no buscó ser ofensiva y por el contrario, esperó a Chile y su mayor virtud fue contrarrestar el ataque del rival. En pero, el seleccionador chileno aceptó esa parte del juego y lamentó no superar el planteamiento de Fossati. Es algo normal. Chile intentó jugar. Lógicamente Perú hizo un buen trabajo para tapar las salidas, friccionar, tapar el juego. El árbitro estuvo muy permisivo en ese aspecto. Mucho corte en el juego permanentemente. Entonces en ese aspecto es lógico que nos costó crear, punto y asociar, sostuvo. América hoy, segundo partido y ya firmamos el primer 0-0 entre Perú y Chile en lo que correspondió a esta jornada de el día viernes. Recordemos que esto hace parte del grupo en donde está Argentina junto al cuadro de Canadá, que bueno, ya Canadá perdió frente a Argentina en la jornada anterior. Vamos a repasar lo poco de este duelo entre peruanos y chilenos. El arbitraje de Winston Sampaio, el saludo entre Fossati y Gareca. Había mucha expectativa en la previa, principalmente por lo que significa el clásico del Pacífico, pero lejos realmente de ser un partido entretenido fue esto. Mauricio Isla para Valdés, la apertura con su aso. Dávila, el centro y lo que erró Alexis Sánchez es increíble. Lo que desperdicia el Tocopillano frente al arco y la tiró por encima, increíble. Para verla de vuelta, sí, desde allí, sí, allí, en toda la línea del área chica, allí lo desperdició Alexis Sánchez. Auro Díaz la deja para Alexis. Acá está Dávila, no puede Eduardo Vargas. Intentaba otra vez a Alexis y por encima. Y atención, malas noticias. Acá para Perú y para Boca, lesionado Advíncula, que no pudo continuar. En su lugar va a ingresar Marcos López. Y todavía no han dicho qué pasó con Advíncula, pero se le vio con muchas dificultades para caminar después. Sergio Peña, la pelota al tiro libre. El cabezazo de Miguel Araujo y bien por Claudio Bravo, que se quedaba con la pelota. Al segundo tiempo viajamos. Darío Osorio ingresaba en lugar de Diego Valdés, que se había lesionado. Andy Polo por la derecha. Va a sacar el centro. Orejas Flores, la baja para la Padula. El remate, como podía. Y le quedó una pelota. Le quedó tranquila la pelota a Claudio Bravo. Evidentemente, la derecha es para caminar y para la Pagol. Bueno, cambio en Chile. Se retiraban Eduardo Vargas y Víctor Dávila a la cancha Ben Brereton y Marcos Volados. También habían cambios en Perú a la cancha Paolo Guerrero. Grimaldo, en lugar de Orejas Flores. Dian Paolo y Claudio Bravo, dos de los jugadores más veteranos en los 108 años de historia de la Copa América. Y el tiro de esquina, la Padula, se terminaba cobrando falta en ataque. Sería todo cuando se acabó. Final. 0 por 0 entre Perú y Chile. Ahí está el grupo A de la Copa América con Argentina líder con tres puntos. Perú le sigue con uno. Chile tiene un punto. Canadá todavía no sumó. El martes ya tendremos la segunda jornada. Perú ante Canadá y Argentina. O sea, hoy tenemos imágenes justamente de algo vinculado a eso, que es cuando Gareca está en vestuario, entiendo. Y se saluda con los futbolistas de la selección peruana o algunos de ellos. Ahí está. Sí, la imagen. Ahí el abrazo con Galece, con los jugadores, con la Paula también. Creo que es algo normal, ¿no? Lo había dicho, Loco Vargas, en una entrevista. Salúdelo después, ¿no? Antes, ¿no? Antes todos con cara de partido. Después del partido, ya más distendidos, ya más relajados. Ahí, doy el abrazo. Sí, y esto es pre-duchazo, ¿ah? Porque lo que te quería apuntar, que tiene que ver con esto que dice Diego, para que entiendan el tono del abucheo, por llamarlo como lo hemos denominado, era con cero, era con cero falta de respeto, era muy de partido, muy futbolero, muy futbolero. No era insulto, no era gravios, era el abucheo el que sabe lo que se está jugando y lo que tenía que pasar en ese ingreso. ¿No era lo que le cantaba el hincha de boca cuando se fue a jugar a Rida? No, eso no, eso no. Claro, claro, para que tengan la idea exacta, ¿no? Está bien, está bien. Es normal. Está bien, sí. Y acá, la imagen que hemos reproducido justamente con David y con José es, José, el jugador visitando, no era todo el equipo, pero algunos, como por ejemplo Galece, La Padula y no sé a quién más vi, todavía con la ropa del partido, en chanclas, ya no en chimpunes, en la puerta del vestuario de Chile, aprovechando que coinciden y van a saludarlo. Todo sin mañarse, ¿ah? O sea, ¿cuál acabaron el partido? Se aplaude. Muy bien, buena imagen. Como lo dijimos ayer, era el momento, ¿no? Era el momento para hacerlo, ¿no? Y eso se aplaude. Cómo no saludar a un técnico que te ha dado muchas alegrías, ¿no? Y que ha sido parte importante de tu proceso futbolístico. Algunas cuestiones, Pedro, interesantes de este partido también, en los cambios. Los amistosos, todos los hemos cuestionado porque nos hubiera gustado jugar contra rivales más fuertes, pero al final dejaron conclusiones. Grimaldo estaba mejor que Carrillo, entró Grimaldo, no entró Carrillo. Sonne finalmente jugó y terminó jugando. Uno decía, a Sonne lo trae por marketing, lo trae para que la gente esté contenta. Terminó jugando 10 minutos importantísimos y rechazó dos o tres pelotas largas. Un partido caliente, bravo, duro, un partido muy sudamericano, que había que entenderlo. Y creo que lo hizo bien, no fue espectacular, pero no desentonó, como se diría, ¿no? Marcos López se metió al partido rapidísimo. Lo de Paolo ya lo conversamos de largo, pero bueno, y Abraham, que entró por Cález. Pero digo, Abraham incluso jugó. Abraham jugó el segundo partido y le sirvió a Fossati eso para evaluarlo. Pero no es que no sirvieron los amistosos, porque finalmente te dejaron algunas cosas, algunas ideas, que después te permitieron tomar decisiones. Está claro que Reyn y Cueva no estaban para jugar. Ojalá estén para jugar un rato el martes, pero no estaban para jugar. Siguiendo por la línea del público, aunque el público lo pidió, ¿no? Aunque el público en algún momento tenía esa sensación de que Cueva podía ingresar, pero bueno, el público también se toca de emoción. Muy activo también, Cristian, desde la banca, dando indicaciones. Bueno, un grupo muy unido. Es muy curioso y da para... Algún día se lo tendrías que encargar a un buen alumno, Pedro, que haga una especie de tesis en tu curso de la universidad. ¿Por qué Perú funciona en las Copas Américas, no? O sea, ¿qué fenómeno se da? Creo que hay algunas cuestiones bastante evidentes y hay otras que de repente se puede investigar un poquito más. Pero creo que tiene que ver con esto de formar grupo, de potenciar equipo, de disimular a partir de potenciar el colectivo, la falta de individualidades, el nivel que tienen las otras selecciones. Y esto de que la selección vuelva a ser una familia, ¿no? Que es algo que antes se mencionaba mucho y se dejó de mencionar en un momento determinado. Y se subestimó como un valor importante de la selección, ¿no? Es que se consiguió ese matrimonio que no había antes, ¿no? Los hinchas, los jugadores, los jugadores yendo a la selección, el grupo en general. Ya Fossati los tiene bastante tiempo, nos ha tocado seguir las primeras semanas del proceso de Fossati ante los amistosos, no solamente en marzo, sino también acá. Y se ve eso, ¿no? Se ve un lindo ambiente donde todos apoyan, donde todos ponen el hombro. Y eso ha quedado evidenciado. Y Perú creo que tiene un pacto con la Copa América. No sé, hay algo, ¿no? Porque ayer dudamos de que Perú pudiera demostrarnos más de lo que nos ha dado el día de hoy. Me parece como que le dicen Copa América y sale a jugar. Y claro, faltan cosas por afinar, pero hay un pacto entre Perú y la Copa. Puede ser. Luego de la pausa me gustaría tocar un tema también que... Ahora, yo no sé. Termina siendo importante, pero ya se los cuento. Y tiene que ver con la salud de Advíncula. Primero terminó el lastimado. No acabó el partido, pero sospecho que si aún... A ver, sospecho que no le gustaba a Fossati lo que estaba viendo, porque Advíncula no es que estuviese precisamente rompiéndola cuando le tocó jugar. Y cuando entró López, esto es lo más importante, cuando entró López, López jugó bien. López venía de jugar muy bien el partido último. Ahora entró arriba, o sea, sólido, sin fisuras, y me parece que muy ligero de piernas y bien. Y bueno amigos, así despedimos esta edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos. Nos vemos pronto con mucha más información aquí en Golpec.